Perro navideño Uy, ¿saben qué plaga? Ya ven que sí voy a festejar Navidad este año Uy, qué raro de mí, la verdad muy raro de mí Porque no festejo yo Navidad Pero este año me armé de valor Y voy a poner ¡Feliz Navidad para todos ustedes! Jingle bell, jingle bell Jingle motherfucker Te voy a papillar Dándote lo que te toca Me gusta mucho esa canción, espero que les guste Los villancircos que voy a poner a mi familia Espero que les encante Porque estoy eligiendo ese villancirco Para que sea la entrada triunfal de la escena del pavo ¿Me entiendes?